¡Ey tú, maldito pobre! ¿Quieres ganar diamantes gratis? ¡Nya! Pues para eso lo único que tienes que hacer es irte al link de la descripción que te voy a dejar en la primera línea. Hace dar click y vas a seguir todos los pasos que se indican en la página. Hasta el final de la página lo que debes hacer es poner un comentario con tu ID y así puedes participar. Y recuerden hacer su correo también en la página para que más fácil puedan ganar. ¡Adiós! Ya me voy a la verga, tengo 10 mil diamantes. La mejor página para ganar diamantes fácilmente. Lo único que tienes que hacer es seguir todos los pasos que están en la página. Sencillos pasos, por cierto. Y así puedes ganar más de 700 diamantes diariamente. ¡Hola amigos de YouTube! Yo soy el Pinchy Eddy. Y bienvenidos a un nuevo video. Así es gente, como lo vieron en el título y en la miniatura del video. Esta vez vamos a hacer este increíble bug de meterse bajo el mapa de nuestro queridísimo mapa. Bueno, la verdad ni siquiera es querido. O sea, es el mapa más odiado de todos. Pero aún así lo amamos porque cada que entramos en clasificatoria ganamos en ese mapa. ¡Míguenmelo! Claramente estamos hablando del mapa de purgatorio. Y esta vez vamos a hacer el bug de meterse bajo el mapa. Por cierto, en el video me metí a Dugo sin querer. Pues esta persona estaba ahí. Así que no le involucren en nada que tenga que ver conmigo. Simplemente estaba ahí. No quiero involucrar a tercero sin razón alguna. Lo hice porque ya estaba corto de tiempo a la hora de grabarlo. Y pues quise hacerlo principalmente porque estaba corto de tiempo. Y pues bueno, lo único que necesitamos aquí en este bug son dos granadas de hielo. Que pues son fáciles de encontrar en todo el mapa. Súper fáciles. Y encontrar este increíble autodeportivo. Se puede usar también el carro azul. Pero no lo he probado. No lo he probado en hacerlo con el carro azul. Traten de hacerlo con el deportivo porque puede ser que con el carro azul pues fácilmente muera. Este bug es en esa parte del mapa. Es junto pues en el puente al lado del río. Sí, pues río, ¿no? No es mar. Al lado del río. Se van a poner esa parte. Prácticamente pues pongan la línea así como de ahí está la casa, la cabañita esa. Y del otro lado pues un poquito más adelante, ¿no? Se ponen así como me puse yo. Lo único que van a hacer es poner una granada de hielo adelante del carro y otra atrás del carro. En este preciso momento lo que van a hacer es meterse al carro y ¡pum! Van a estar abajo del mapa como si fueran moderadores de Free Fire. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Los moderadores de Free Fire no se meten bajo el mapa. Pero sí pueden estar bajo el mapa como si fueran topos. Unos muy bonitos topos. Ustedes están muy hermosos, amigos. Así que la verdad es que es un muy buen bug. Muy buen bug. Se puede disparar hacia afuera fácilmente. Pero recomendable nunca matar a nadie mientras estén haciendo esto porque pueden ser baneados. Esto lo pueden utilizar pues para estar ahí muchísimo tiempo. Recomendable. Si van a estar ahí no traten de moverse mucho y siempre usen la tabla. Nunca estén nadando porque en la tabla es muchísimo menos probable de que te mueras automáticamente. Así que siempre usa la tabla y nunca te muevas del lugar de donde estás, ¿vale? Para que así pues más fácil quedes en un buen top si es que la zona queda ahí. Y ya como les digo nunca usen estos bugs para matar a nadie. Y como les digo se pueden morir fácilmente. Aquí como por ejemplo están viendo que yo estoy avanzando, estoy avanzando y de repente me muero. Me muero por el simple hecho de que pues me metí mucho, me metí mucho al mapa. Y creo que en esa parte pues ya no había agua. Así que deben estar conscientes de eso amigos. De que pues hay partes del mapa donde pueden morir también, ¿no? Así que bueno gente ya saben, muchas gracias por ver este video. Ya saben, dale like, suscríbete, suscríbete, suscríbete y compártelo con tus amigos para que vean todos los videos que estoy viendo diariamente. Si son nuevos gente, activa la campanita para que les notifique de todos los videos. Y si son viejos y ya están suscritos y no han activado la campanita, ¿qué les pasa, eh? ¿Por qué no la activan? Nunca maten haciendo este tipo de bugs. Este consejo les doy porque es su amigo el Pinch Jedi Soy. Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Voy.